Con una retrospectiva llamada Arte Irónico para el Mundo en Crisis, el maestro Raúl Fernando Zuleta realizó varias exposiciones y conferencias en la Ciudad de México. Tuve una retrospectiva que se llamó Arte Irónico para el Mundo en Crisis que se realizó en el Museo de la Caricatura en la Ciudad de México, en el DF y esta misma exposición paralelamente se exhibió en el Museo de la Caricaturista en Jalapa, una ciudad de allí del DF e igualmente dio unas conferencias y una exposición en la Universidad del Estado de México. Entre exposiciones, conferencias y algunas menciones ganadas, este artista plástico y magister busca la reflexión del mundo sobre las guerras actuales a través de sus obras y de paso quedarse como un ícono en el corazón de los aztecas. Es una gran satisfacción personal estos recientes premios porque hacen pensar que la caricatura tiene una connotación muy importante en la sociedad actual y mi interés es de que mi caricatura llegue a cualquier persona de cualquier cultura y el mensaje que siempre sea algo que genera reflexión. Desde la visión que la caricatura es una forma de activismo social, el maestro Raúl Fernando Zuleta seguirá trabajando para hacer reír y sensibilizar a todas las personas. Recientemente me he catalogado o he pensado que la caricatura debe ser una forma de activismo social y ese es mi interés, mi interés más que hacer reír es hacer pensar a las personas. Entonces lo que me interesa con mi caricatura es generar temas muy actuales, por ejemplo la violencia, lo que está pasando con Gaza, en fin, un montón de situaciones globales y mi trabajo lo que aspira es generar reflexión. Gracias.